Les vamos a hablar hoy sobre un grupo español llamado El Canto del Loco. Los temas están brutales, es un disco muy bueno. Gracias, pues, que bueno que tuve la oportunidad de conocerlos y verlos porque se presentaron en mi ciudad. Porque es un grupo que había que verlos y hicieron historias, desgraciadamente ya se desintegraron. Lo hicieron de manera inteligente en que iban a poner pausa al grupo para dar inicio a sus carreras individuales. Pero la verdad fue que se separaron. El Canto del Loco en Puerto Rico, parte 1. Hola. Hola chicos, estamos aquí en la parte de Puerto Rico. Parece... esto podría ser... Parece... 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 Pero nada, es Puerto Rico. Hace el mismo calor que en Badajoz. Hace como un día de Badajoz. Estamos en Badajoz, ahora ya hace eso. En Canto del Loco. Ahí está. San Juan Colonial. Dani, ¿qué te parece Puerto Rico? Está brillando, boldo. Que me encanta, me parece una ciudad muy bonita. Puerto Rico. Muy fresca. Voy a hacer... Está muy fresca, pero muy bien. Me da gusto. Este disco, que para mi juicio es el mejor disco que han hecho. Luego de ese vino otro que supuestamente lo superó. Pero a mi entender es un disco super completo y buenísimo. Se llama Zapatille. Luego de eso vino Personas, que lo conseguí en disco, o sea en vinil. Pude conseguir el disco Personas del Canto del Loco en vinil y lo tengo firmado. Este disco ya es edición de colección porque ya no se vende. Este disco está super bueno. Ve, mira, las canciones escritas. Dejamos chequear el disco acá. Mira el disquito aquí. El Canto del Loco. Muy, muy buen disco. Muy, muy buen disco. Que resulta que era el último. ¿Por qué ellos no iban allá a hacer más ningún disco? Eso fue el contrato que tenían con la compañía y lo que dijeron es que cada quien querían experimentar y hacer carreras en solitario, etcétera, para no decir que el canto del loco se desaparecía, pero sí, realmente era que sí, se desintegró el grupo y lo mejor fue que vinieron a mi ciudad y los pude conocer y hasta no soy muy fanático de que me firmen los discos, pero sí, pero me firmaron mi disco y estoy bien contento por eso y básicamente esa es la historia del canto del loco. Gracias. 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 Gracias.